Milley se enfrenta a uno de los mayores fracasos de su gobierno y el golpe podría sentirse en pocos meses. La gira de su enviada diplomática a Pekín dejó espantados a los empresarios argentinos que ya temen lo peor. El gobierno del libertario tiene que arrastrarse ante los pies del dragón para dar vuelta a una situación que ya consideran catastrófica. En medio de una conflictividad creciente en el país que gobierna Javier Milley, el desempeño diplomático con el gigante asiático sigue causando preocupación entre los propios empresarios que apoyaron al libertario. Lo que vieron con sus propios ojos en China los dejó aterrados y temen que esto se profundice en los próximos meses. La canciller de la actual administración argentina está dinamitando todas las esperanzas de Argentina en el gigante asiático. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días se dio a conocer el saldo que dejó el viaje de la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino, Diana Mondino, por China. Los empresarios que la acompañaron quedaron estupefactos con los resultados de las reuniones. El medio La Política Online, LPO, tuvo acceso a uno de los protagonistas que participó de las distintas reuniones que mantuvo la diplomática argentina en suelo chino. La sensación de los empresarios fue unánime. Rotundo fracaso. Según la fuente del medio citado, las consecuencias de la errática política del gobierno de Milley con China podría empezarse a sentir de lleno a partir de mitad de año. Esto prendió las alarmas, especialmente entre los empresarios de la carne argentina. Durante su segundo día de visita oficial, la canciller mantuvo reuniones con el vicepresidente de China, el viceministro de Comercio y representante para el comercio internacional y el presidente del Banco Popular de China. Contradiciendo los preceptos de Milley de los primeros meses, Mondino tuvo que dar marcha atrás con sus dichos y avanzar hacia una nueva hoja de ruta en las relaciones bilaterales entre ambos países. La comitiva argentina está buscando incrementar las relaciones comerciales con Pekín, especialmente en lo referente al litio, la energía y la exportación de carne. Sin embargo, según lo trascendido, esto podría tener ciertas dificultades. Si bien en la previa no había demasiada expectativa por el nivel de tensión del gobierno con el gigante asiático, lo que dejó sorprendidos a los existentes fue la falta de conocimiento de la funcionaria de Milley y las constantes ironías contra China. Una fuente que estuvo presente en el primer discurso destacó la rareza de los comentarios de la canciller en torno al mecanismo de toma de decisiones del gobierno chino. Mondino quiso ser graciosa en sus reuniones de alto perfil político y quedó muy mal parada. El otro día el presidente emitió, no sé cómo se dirá en China, un decreto, una orden presidencial, bromeó la canciller argentina, sugiriendo que el gobierno chino hace cosas distintas, por ser autoritario o dictadura. Otra declaración que hizo ruido en el mundo de negocios fue cuando Mondino dijo que uno de los objetivos de Milley era la reducción del déficit fiscal, sin explicar la forma y si eso incluiría una merma en el comercio. Esto descolocó a los empresarios. Ese es un típico cliché, nadie lo cumple nunca porque es imposible. ¿Cómo se haría? ¿Comprando menos? Preguntó irónicamente una de las fuentes consultadas por el medio LPO que estuvo presente en las reuniones. Sin embargo, fue otra frase la que dejó atónitos a propios y ajenos. En una de las reuniones planteó la centralidad del divorcio para la generación de inversiones, una metáfora que nadie entendió y que generó un momento de mucha incomodidad. Para varios importantes empresarios que participaron de la visita, las actitudes de Mondino no son propias de una canciller. No solo ignora el funcionamiento de la política y la economía china, sino que también un respeto mínimo por las formas del diálogo diplomático. Pareciera que no sabe controlar sus impulsos, tampoco sabe manejar los silencios de los discursos y abusa de su opinión o de comentarios ácidos que muchas veces la dejaron en un mal lugar y generaron incomodidad, agregó al respecto la fuente consultada. Por otro lado, entre las críticas que pudo cosechar la gira aparece la falta de criterio técnico de negocios y la mala organización de una agenda hecha a los ponchazos y a contrarreloj. Esto se notó especialmente con la visita a Shanghái. Esa misma falta de criterio explica por qué se priorizó una reunión con el vicealcalde de Shanghái por sobre encuentros con empresarios importantes que podrían haberse concretado en Beijing. Las voces especializadas en China reconocieron que en la mente de la canciller Mondino existe una división muy occidental entre la capital política y el centro financiero, algo que es inaplicable para el gigante asiático. Tal división no existe realmente. Todo arranca en Beijing. Ahí están las empresas más importantes. Fue un error político no hacer más días ahí, sobre todo porque en Shanghái hubo bastante tiempo libre, insiste alguien que conoce de primera mano el universo empresarial chino. Finalmente, la visita de Mondino terminó con una cumbre con su par chino Wangji, donde intentaron limar las perezas y avanzar con uno de los temas centrales de la visita de la enviada de Javier Milei a tierras chinas, el swap. El eje principal de la visita oficial fue la renovación del swap de monedas, cuyo próximo vencimiento equivale a 4.900 millones de dólares y resultan claves para fortalecer las reservas del Banco Central BCRA. En la reunión, Mondino básicamente se tuvo que disculpar de manera diplomática por los gestos del gobierno de Milei en relación a Taiwán. Por su parte, la cancillería china manifestó su apoyo al reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Por otro lado, también se abordó las tensiones generadas por el propio gobierno de Milei alrededor del Centro de Investigación Científica China-Neuquén, tema que tomó varios días, pero que rápidamente se vio lo infundado del problema creado por el gobierno argentino. Pronto corroboraron que los datos que allí se generaron fueron cruciales para una de las misiones espaciales chinas al lado oscuro de la Luna. Es por esta razón que la bandera argentina fue una de las pocas que China llevó al espacio por el apoyo logístico. En poco menos de cinco meses, Milei logró destruir las relaciones diplomáticas de China y Argentina junto a Mondino. Y ahora están de rodillas rogando que el dragón los perdone. Los empresarios tienen miedo, pero China es conocida por su diplomacia y sabe que Milei es solo una anomalía pasajera. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!